Hola y buenos días Los Angeles. Hoy escuchamos las cuentas de dos estudiantes de Southern Methodist University en Dallas. Ellas han experimentado muchas presiones en la universidad y se ofrecen consejos sobre cómo reducir el estrés en el primer año de la universidad. Hola y gracias María por invitarme esta mañana. Mi nombre es Madeline Morales y estoy terminado mi primer año en Southern Methodist University. El primer año de universidad puede ser muy estresante. La universidad es un nuevo tiempo de vida para los estudiantes de escuela secundaria. Hay muchas cosas diferentes incluyen la familia, amigas y trabajar en la escuela. Estos nuevos cambios causan mucho estrés para los estudiantes en el primer año. Pero con mis recomendaciones yo puedo ayudar con reducir el estrés de los estudiantes en el futuro. Yo participo en muchas actividades. Estoy en tres clubs y también soy parte de una humanidad de mujeres que toman mucho de mi tiempo libre. Además de estas actividades extracurriculares, también tengo la presión de obtener buenas notas en la escuela. Tengo 17 horas de clase que significa que siempre tengo mucha tarea, mucha informes, pruebas y exámenes. También los estudiantes tienen presiones de los padres porque los padres paguen mucho dinero para la universidad. Por ejemplo, el final de español en el semestre pasado causó mucho estrés para mí. Cuando yo caminé en la clase, yo tuve un ataque de ansiedad. Corí al baño para beber agua y reducir la velocidad de mi corazón. Se me olvidaron los libros y mi bolsa en la clase porque tenía mucho estrés. Aprender cómo reducir el estrés y la ansiedad es un aspecto muy importante para los nuevos estudiantes en la universidad. El ejercicio es una buena idea para los estudiantes. Ellos pueden caminar, correr, ir al gimnasio, jugar balancesto o muchas otras opciones divertidas para reducir el estrés. En caso de que la persona no tenga mucho tiempo para el ejercicio, la persona puede comer la comida saludable en lugar de ejercicio. Algunas comidas saludables incluyen ensalada, pollo, vegetales, frutas y muchas otras comidas. Recomiendo que con ejercicio y una dieta saludable, los estudiantes pueden reducir el estrés. Las profesiones de la universidad tienen la habilidad a caso a mucho estrés y ansiedad. Pero con estas recomendaciones, una vida divertida sin estrés es posible para los estudiantes. Gracias. Ahora vuelva al estudio en Los Ángeles. Gracias por compartir tu cuenta, Madeline. Sé que tus recomendaciones ayudarán a los estudiantes de la universidad en todo el mundo. Ahora, aquí es una otra cuenta de una estudiante que también asiste la Southern Methodist University. Mi nombre es Andrea Fleming y soy una estudiante de Southern Methodist University. Como un estudiante, siempre estoy bajo muchas, muchas presiones. No conozco a nadie que no esté estresado. Entre mis clases y mis cubes, no tengo tiempo para cosas divertidas. Este semestre, tengo 17 horas de clases. Además, algunas de mis clases son muy difíciles. Es importante estudiar porque la mayoría de los estudiantes quieren sacar buenas notas. Quiero estudiar negocios y necesito buenas notas para entrar en la escuela de negocios. Clases, clubs e incluso amigos se hacen estresados. En mi universidad, los estudiantes son muy activos en el campus. Por esta razón, otros estudiantes y yo queremos ser muy activos en el campus también. Estoy en cuatro clubs. La Asociación de Estudiantes Negros, Embajadores de Desarrollo de Carrera, El Consejo de Cappy Crow Commons y Capa Delta Chi. En cada de mis clubs, voy a las reuniones y ayudo con eventos. Generalmente, las reuniones son en la noche cuando haría mi tarea. Esto me estresa porque cuando empiezo mi tarea, es la noche. Para mí, no todas las clases de SMU son fáciles. Necesito estudiar mucho para sacar todas las A's. Me gusta estudiar derecho después mis clases porque ya estoy pensando sobre qué el profesor o la profesora ha dicho. Si no, voy a tomar una siesta y que no es bueno. Recomiendo que los estudiantes empiecen a estudiar temprano y estudien en lugares tranquilos como la biblioteca. Además, estudia con sus amigos con tal que no vaya distraído. A veces, hago errores y que causo el estrés. Por ejemplo, un tiempo, yo se me olvidó mi tarea en mi cuarto. Estaba muy preocupado. Tenía que correr a mi cuarto para conseguirla. Es importante que haga su mochila a la noche anterior. Un otro tiempo, se me olvidó poner mi despertador. Por suerte, no tuve una prueba o un examen en esa clase. Los accidentes oponen, así que se preparen. Yo salgo con mis amigos, tomas yestas y estudio temprano a no ser estrada. Universidad es un trabajo duro, pero es divertido también. Si hace su tarea, tuviera tiempo para la diversión. Desagradablemente, este es el final de la noticia. Gracias para tu atención. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!